Pedro Santana fue un teniente atero, febrerista, noble, militar y caudillo hispano-dominicano que se desempeñó como el primer, el cuarto y el octavo presidente constitucional de la República Dominicana. Infligió varias derrotas decisivas a la fuerza haitiana y fue una de las figuras más destacadas de la emancipación dominicana junto con el general Antonio Duvergé. En julio de 1844 Pedro Santana dirigió un contragolpe de estado contra la junta central gubernativa. Dirigió el ejército libertador dominicano en varios combates importantes como batalla de las carreras donde fue vencido el ejército imperial haitiano del emperador Faustino I de Haití o Faustino I de Haití. En 1849 se convierte en jefe supremo de la República Dominicana y le fue otorgado el título de libertador de la patria por el Congreso Nacional de la República Dominicana tras haberse logrado que reuniera el presidente constitucional cubano Manuel Jiménez. Durante el segundo gobierno constitucional de Buenaventura Baye, Santana fue expulsado del país y estuvo exiliado en Saint-Omatt hasta que el gobierno liberal de Santiago de los Caballeros presidido por José de Ciderio Valverde pidió su regreso al país para que combatiera contra el gobierno de Baye. Luego de que Valverde renunciara como presidente constitucional se nombró a Santana como octavo presidente constitucional durante su tercer gobierno constitucional. Se recibió la Real Pontificia Universidad de Santo Tomás de Aquino y tuvo varios viajes por ese motivo. El vicepresidente Antonio Abad Alfaro se desempeñó como presidente interino en tres ocasiones. El 14 de marzo de 1844 el general Pedro Santana salió hasta la frontera con un ejército de dos mil hombres. Pedro Santana y sus hombres se unieron a la tropa de la región del sur que estaban comandadas por Manuel de Regla Mota, Antonio Duverget, Vicente Noble y José María Cabral, reunidos todos en Asua. El 16 de marzo Los dominicanos recibieron la noticia de que el general haitiano Sofort llegaba a Neiva con 10 mil soldados. Un mensajero enviado al general Pedro Santana informaba que el ejército haitiano invade ya el territorio. El primer gobierno constitucional de Pedro Santana, 1844-1848. A finales de mayo de 1844, Juan Pablo Duarte junto a José Joaquín Pueyo llevaron a cabo un golpe de estado deponiendo a la mayoría conservadora de la Junta Central Gobernativa. Luego de su renuncia en 1848 fue sustituido por Manuel Jiménez. El gobierno de Jiménez tuvo desde su inicio amenazas de nuevas invasiones. Tras la negatividad de estas amenazas por parte de Jiménez González, el Congreso Nacional llevó a Pedro Santana para que se hiciera a cargo de la situación militar. Segundo gobierno constitucional de Santana, 1853-1856. El 5 de febrero de 1853 se llevaron a cabo elecciones en que Pedro Santana ganó la presidencia para el periodo 1853-1857. Su nuevo gobierno no fue muy diferente al anterior, caracterizándose por ser despótico y arbitrario. En un gesto conciliador, Pedro Santana decretó una absolución para gran número de exiliados políticos, aunque esto no se inclinó a Juan Pablo Duarte, que vivía en Venezuela. Tercer gobierno constitucional de Santana y la agresión 1858-1861. En agosto de 1858, Pedro Santana dio un golpe de estado al gobierno del presidente José de Siderio Valverde en Santiago. Bajo este gobierno de facto, que se extendió hasta enero de 1859, el general Pedro Santana procedió a reubicar la sede del gobierno en Santo Domingo, provocando a unas elecciones en las que resultaron elegidos como presidente Pedro Santana y vicepresidente Antonio Abad Alfao, iniciando su nuevo mandato constitucional el 31 de enero de 1859. Durante este gobierno, el país enfrentó una grave crisis económica como resultado de la revolución de 1857. Los cortes de madera, que eran el principal renglón de exportación, se redujeron considerablemente. La explotación era la principal forma de recaudación del pueblo dominicano. Esperamos que les haya gustado este tutorial y no olviden suscribirse a nuestro canal, activen la campanita de notificación y compartan con cada uno de sus amigos para que puedan seguir disfrutando de cada uno de nuestros contenidos.